Una noticia importante, buena para los productores, lo podría yo sintetizar, resumir en una frase, que coman los que nos dan de comer, eso es lo que podríamos decir, no abandonar a los campesinos. Así fue como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a las nuevas medidas implementadas para el campo mexicano. Durante la conferencia de prensa matutina se hizo el anuncio de que a partir de este primero de octubre bajan los precios de la canasta básica en las tiendas de Iconza. No habrá una sola tienda en el país que venda la canasta básica a precios más bajos. Y si en algún caso lo hubiera, bajamos el precio. Asimismo, se explicó que los precios de garantía o estímulo representan apoyo en los ingresos y productividad para dos millones de productos agrícolas y pecuarios del país que estarán dirigidos a los productores más necesitados. El precio de garantía era para todos los productores y la totalidad de las cosechas. Había el problema de que se quería controlar el precio de venta. En nuestro caso, el precio de maíz y de frijol, por ejemplo, está consagrado a los productores más pobres. Aquellos productores que tienen más de cinco hectáreas de temporal o que producen grandes cantidades, agricultores de los que puede estar orgulloso el país, no reciben este beneficio. Es exclusivamente para los productores más necesitados del país. Para el año 2019 se tiene estimado un gasto aproximado de 15.200 millones de pesos, de los cuales ya hemos gastado, tanto en compras como en lo que es la preparación, es decir, el gasto de operación, 6.000 millones. En otro tema, el mandatario admitió que la descentralización del gobierno que propuso durante su campaña se ha retrasado, pero ello, insistió, va a realizarse y ya registra avances en algunas dependencias. La descentralización va avanzando, no como quisiéramos, porque como estamos sentando las bases para la transformación, levantando al elefante, definiendo las nuevas directrices, no corrupción, austeridad, echando a andar todos los programas, pues eso nos ha detenido en el propósito de llevar a cabo la descentralización del gobierno, pero lo vamos a hacer. Respecto al aumento en el salario mínimo, detalló que se analiza con responsabilidad, pues el aumento del 16% que se realizó al inicio de su gobierno fue insuficiente. Fue mucho lo que se perdió en el periodo neoliberal, de poder adquisitivo del salario, y esto lo comparten los mismos empresarios. Finalmente, pidió a la población que durante la marcha del próximo 2 de octubre se actúe de manera pacífica, y acusó a los provocadores de hacerle el juego a los conservadores. Pedimos que nos ayuden y que la manifestación sea pacífica, que no se afecten comercios, que no haya violencia, que se cuide el patrimonio histórico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!